Bueno, continuando entonces, y luego de esta introducción de un tema que no va a quedar agotado aquí, digamos que pasan otras cosas. Ayer hubo otro operativo caracterizado como operativo antidrogas. La crónica prolijamente escrita en sede policial, cortada y pegada en los medios en Mar del Plata, dice que luego de una serie de trabajos de inteligencia llevados adelante durante meses, se logró desbaratar un grupo operativo o banda que vende drogas al menudeo en la ciudad de Mar del Plata, que se hicieron 18 allanamientos simultáneos, que se secuestró dinero, que se secuestró droga, que se secuestraron autos de alta gama, no sé, en una foto vi una EcoSport, no sé si la EcoSport califica autos de alta gama, pero puede ser. Una vez más, parece ser que los funcionarios policiales, provinciales, federales, hacen tareas de inteligencia, siguen gente, filman, obtienen videos, sacan fotos. Nunca parece ser que logran encontrar el momento en que los proveedores que le entregan a estos vendedores, minoristas en Mar del Plata están, nunca es un misterio, ¿no? Es decir, a lo mejor la cocaína está brotando así de la tierra, o todos tienen cultivo de marihuana, la procesan y la venden, es raro, es muy raro, todos los operativos, más o menos ahora cada dos semanas te comunican que hay un gran operativo, operativo, operativo de la federal, operativo de esto, por supuesto siempre están interviniendo independientemente de las cantidades, que donde allí hay un temita con el marco legal, si es federal, si es provincial, etc. La fiscal Ledesma, el otro fiscal Porrini, es muy raro, la verdad que es muy llamativo, pero si hay algo llamativo es la caterva de imbéciles que habitualmente vuelcan, ya no sus opiniones, opiniones vos podés opinar como quieras, cada uno sabrá, en el diario de Florencio Aldre Iglesias, donde hay una publicación hoy muy llamativa, con un título muy llamativo, que dice que la persona que está cuestionada, que ha sido citada públicamente como patovica, como personal de seguridad de Cava Federal, que es de nacionalidad cubana, había estado detenido y había sido conmutada su detención por dos visitas papales que hubo a la isla de Cuba. Cuando mirás bien la información, te das cuenta que este hombre fue detenido dos veces en Cuba por no tener su cartilla de identidad encima. Ahora, insisto, la caterva de idiotas que escriben en el diario de Florencio, que son como el perro de Pavlov, visto ante el estímulo, los estimulan y se mean encima, es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo entró al país un tipo con antecedentes? Yo la verdad que si vos venís con antecedentes de Cuba, diría que casi casi sos una persona para respetar. No significa que en Cuba no hay delincuentes, ladrones, asesinos, motochorros no hay porque, bueno, es medio complicado, ¿cómo haces para tener una moto ahí? Es medio difícil. Ni siquiera prestan atención, se quedan con algo del título, repiten. Ahí apareció el doctor Bernat defendiendo a esta persona. El doctor Bernat plantea las cosas desde otro lugar. Yo debo decir, por lo que yo conozco, que me parece bastante acertado el planteo del doctor Bernat. Porque ahí había una situación previa, donde Pablo Baldini no estaba en su mejor momento y donde lo destrató con insultos varias veces a este hombre, hasta que este hombre lo empuja o lo toca con la mano abierta, con la mala suerte que Pablo pierde el equilibrio, porque no estaba en su mejor momento. Se cae, se golpea, bueno, ya está fuera de peligro. Afortunadamente lo llevaron rápido, en la clínica que no actuaron bien, el doctor Mendiondo dijo que lo operó rápidamente, bueno, salió todo bien. Yo espero que a Baldini le sirva esto para reflexionar. Los que lo tratan y los que lo conocen, a mí me llama mucho la atención eso, en general, lo que escucho decir, y bueno, alguna vez alguien le iba a meter una mano a Pablo, históricamente tiene malos momentos. Pero voy a esto, ¿no? ¿Cómo podés pasar de...? Primero, ¿quién armó la opereta para poner un gran título criminalizando a este hombre? Para después, cuando vas al cuerpo de la nota, ver que la policía cubana de los Castro, dice algo, policía cubana de los Castro, dice algo, ¿no? Da alguna idea. Lo detiene por circular sin la cartilla de identificación personal. Y que lo sacaron de la cárcel porque con la llegada del Papa, entonces, en ese momento Raúl Castro tuvo un gesto de bondad y sacaron un montón de gente de detención. Es todo muy llamativo, la verdad que es todo muy llamativo. Hasta el idiota que dice, bueno, no, y entonces un tipo con antecedentes, ¿cómo entra en la Argentina? A ver, el señor venía caminando por la calle, viene la policía cubana, dice, identificación, tipo de policía no la tengo. Medio bobo también, ¿no? Porque la verdad que... Y sí, la verdad que andar en Cuba si la identificación, ¿viste? Me parece que jugás... Bueno, a lo mejor, qué sé yo, tenía una actitud de enfrentamiento con el régimen, no lo sé, habría que conocerlo al hombre, habría que escucharlo hablar y tener una idea aproximada a todo eso. Pero este es un capítulo que lo han ensuciado, lo están ensuciando mucho, desafortunadamente. Mi no consejo, porque como dice muy pero muy bien el cantautor uruguayo, no soy de dar consejos, total, todos van a aprender de viejo. Básicamente no lo creo, yo creo que hay gente de cumpleaños y no aprende nunca nada, pero no importa, eso es lo que dice. Sería bueno que apagaran las llamas, porque me parece que el incendio este no se sabe para dónde puede terminar, digamos, destruyéndolo todo, este fuego. Y viniendo a otras cuestiones, bueno, tenemos esta polémica que se inició el viernes próximo pasado con una apreciación pública y política del bloque kirchnerista, señalando que están en contra de un proyecto para habilitar en un predio de 2.000 hectáreas, me pareció inmenso el predio, en un área de Batán para la construcción de barrios privados o de urbanizaciones, tampoco está claro si son barrios privados. Salieron a contestar tanto Neme como Núñez, es la primera vez que el bloque de los Unidos patrióticamente se pone como de frente en este tema, hasta ahora en línea general les acompañaban o dejaban hacer, es bastante llamativo. Y tiene que ver con algo que también es muy llamativo, que es la cantidad de gente que viene, ve, mira y está dispuesta a enterrar mucho dinero en Mar del Plata en activos físicos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Villa Titino, donde esto es ahí en la Loma de Santa Cecilia, en principio le habían puesto como algunas observaciones, el inversor, que es un inversor, es un argentino que está en el exterior, que tiene un desarrollo patrimonial en el exterior muy importante, les explicó, dice, bueno, miren, discúlpenme, el vuelo llegó tarde, yo en este momento estoy llevando adelante una inversión en Estados Unidos del orden de 150 millones de dólares, voy a invertir a Cámara del Plata 20 millones de dólares, de mi patrimonio, de mi empresa, no estoy pidiendo crédito, y que ustedes me pongan mala cara porque llegué 15 minutos tarde, de que se viera una reunión en este Consejo Deliberante, no parece muy apropiada. ¿No? Bueno, finalmente se aprobó, ya está. Yo creo que hicieron lo que hicieron porque le querían hacer besar la alfombra al ex intendente Katz, que es el arquitecto del proyecto. Me da, me da, me aspecta eso. Bien, en orden a otras cuestiones, hoy a la mañana había mucha información, hay mucha información, mucho flujo de información de lo que está pasando en las zonas ocupadas de Ucrania, donde por un lado, digamos, hay información verificada satelitalmente de avances profundos por parte de los ucranianos, siguen los intercambios de ataques con drones, el alcalde de Moscú acaba de informar que destruyeron tres drones que se dirigían hacia distintos puntos de Moscú, no hay ratificación de la contraparte, si esto era efectivamente así. Y, por otro lado, siempre en este escenario, siempre en este escenario, después de la conmoción que significó la remoción del ministro de Defensa ucraniano, donde no se entendía muy bien lo que estaba pasando, es decir, un ministro que estaba al frente de la defensa, una defensa que en líneas generales fue exitosa para impedir la toma de Kiev, el rearme, todo lo que está ocurriendo, bueno, lo que pasa es que en Ucrania, como pasa desaforadamente en Rusia, y ha pasado siempre en el contexto de lo que es los países que fueron parte de la Unión Soviética, hay una corrupción impresionante, se ha descubierto una red de corrupción que cobraba hasta 15.000 dólares para firmar certificados que hacían que el individuo pudiera evitar ser movilizado. Estas cosas pasan, han pasado siempre, está el que se llena de ilusiones y de patriotismo, y aunque no tenga la edad quiere ir a combatir, hay muchos casos que se han conocido, por ejemplo, en particular de la Segunda Guerra Mundial, y está el que realmente quiere estar lo más lejos posible, y las actitudes humanas en más de un sentido muy, pero muy, muy comprensible. Acá me preguntan desde una cuenta, me dicen, no entiendo qué hace Victoria Villarroel con Javier Milo, yo tampoco, hay que decir que ayer ni Milei ni Marra fueron, no estuvieron allí, se ausentaron, es como que cada uno maneja su agenda, este es un tema de Vicky, yo no tengo nada que ver, y vamos sumando cosas, hoy tenemos unas cuantas cosas para sumar, de todo esto, hay mucha conmoción por las revelaciones que hizo Oscar, Carlos Pagni anoche, en el programa Odisea Argentina, en referencia al tablero, de comando de Milei, y el involucramiento de Milei con el peronismo, como, digamos, caballo de Troya, de la idea peronista, ya no kirchnerista, diría peronista, de saltar la valla, y seguir manejando la Argentina, por vía del cartabón de Milei, muy interesante todo lo que mostró anoche, hagan cola para justificar tranquilos, estos son hechos, y un dato interesantísimo, ¿saben qué pasó en Santiago del Estero? El gobernador Zamora, hizo bajar la lista, de candidatos a diputados nacionales, de Javier Milei, ¿por qué? Porque todos los que estaban ahí, eran de él, así que decidió bajarla, se eliminó una competencia, ya continuamos, ¡Gracias!